Cristo, estrella de la mañana, luz del mediodía, mi dulce Señor. Cristo, estrella de la mañana, luz del mediodía, mi dulce Señor. Me levantaré de mañana para abrir mi ventana al salir el sol. Bendigo al Señor por sus beneficios, dándole gloria por lo que creó. Cristo, estrella de la mañana, luz del mediodía, mi dulce Señor. Cristo, estrella de la mañana, luz del mediodía, mi dulce Señor. Cristo, estrella de la mañana, luz del mediodía, mi dulce Señor. Cuando la sombra cruza la montaña, abro mi ventana al ponerse el sol. Bendigo al Señor por sus maravillas, dándole gloria por lo que creó. Cristo, estrella de la mañana, luz del mediodía, mi dulce Señor. Cristo, estrella de la mañana, luz del mediodía, mi dulce Señor. Cristo, estrella de la mañana, mi dulce Señor. Cristo, estrella de la mañana, mi dulce Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, estrella de la mañana, mi dulce Señor. Cristo, estrella de la mañana, mi dulce Señor. Cristo, estrella de la mañana, luz del mediodía, mi dulce Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Cristo, estrella de la mañana, mi dulce Señor. Cristo, estrella de la mañana, luz del mediodía, mi dulce Señor.